Los martes en la Universidad del Magdalena ahora también son incluyentes, gracias a una estrategia liderada por la Dirección de Desarrollo Estudiantil que consiste en abrir espacios de esparcimiento para toda la comunidad universitaria. Volver ha tomado su tiempo y nosotros hemos habilitado espacios para que se sientan en casa, para que puedan divertirse, para que puedan aprender y sobre todo para crear conciencia. La universidad es una universidad que se ha caracterizado por ser innovadora pero incluyente y eso implica que eduquemos a nuestra comunidad universitaria, que reconozcamos las cualidades de nuestros estudiantes y que cada día gestemos más espacios en la que el talento, la cultura y la inclusión sean los protagonistas. La poesía, la música y la danza le dieron un ambiente de cultura y alegría a esta primera jornada que tuvo como propósito resaltar a las personas con síndrome de Down, quienes también demostraron sus talentos artísticos en el baile y la literatura. Es importante esta inclusión dado que ellos son pocas las posibilidades que tienen de acercarse a un aula tan importante como esta, el aula máster de la Universidad de Magdalena, es un sueño. También se aprovechó esta mena tarde en el campus para reconocer con una mención de honor la perseverancia, resiliencia y desempeño sobresaliente de estudiantes como María Carmona Bayona, quien ha demostrado que su discapacidad visual no es un impedimento para lograr sus metas. Bueno, pues la verdad me siento muy feliz porque era algo que yo no me esperaba y porque me parece buena la labor que Inclusión ha hecho, pues a mí me ha ayudado en lo que he necesitado. Entonces la verdad es que me siento como muy feliz por recibirlo. Que no se dejen vencer ante las dificultades que la vida les ponga y que siempre busquen personas que los puedan ayudar. Yo creo que en el mundo hay muchas personas buenas que siempre buscan nuestro bienestar, que estemos bien y que siempre buscan de alguna u otra manera ayudarnos en lo que necesitemos y seguir adelante. De esta manera, Unimagdalena sigue promoviendo actividades lúdicas en las que la inclusión se convierte en un pilar fundamental de su espíritu institucional. Universidad de Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.